Miles de tunecinos han salido a las calles para celebrar la victoria de Kai Zayed en las elecciones presidenciales. Una victoria tan aplastante como singular, pues Zayed es un jurista austero, ultraconservador, sin experiencia en política y sin aparente carisma. De hecho se le conoce como Robocop por sus movimientos mecánicos. Pero la sociedad tunecina, harta de la crisis económica y desencantada de la clase política, ha visto en él una alternativa. Nuestra política interna se basará en la confianza y la responsabilidad segura. Tenemos que aumentar la confianza en los líderes y en quienes nos gobiernan. Trabajar en el marco de la Constitución y con pleno respeto de los principios constitucionales. Según los sondeos a pie de urna, Zayed habría conseguido más del 70% de los votos, aplastando a su rival, el magnate de la televisión, Navid Karoui. Este multimillonario denuncia que no concurrió en igualdad de condiciones, pues estuvo en prisión preventiva por presunta evasión fiscal y blanqueo hasta el miércoles pasado. Túnez fue el país donde comenzó la primavera árabe, pero las esperanzas creadas por la revolución han caído en saco roto. Por eso los votantes han salido por la tangente, eligiendo a alguien ajeno al sistema. Además de la presidencia, el Parlamento y la mayoría de las alcaldías están ahora en manos de la corriente conservadora religiosa.